Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de la última campaña del gobierno del Ministerio de Igualdad. Si no has oído hablar ya de esta campaña, que mira que me extrañaría, no te preocupes porque yo te voy a contar todo lo que ha pasado. Este es uno de esos vídeos en el que voy a tener que tener el móvil en la mano para ir mirando todas las capturas de pantalla para no dejarme nada en el tintero y cubrir todos los temas. Vamos a empezar enseñando la famosa campaña, es decir, esta, en la que vemos a cinco mujeres en la playa con el rótulo, el título El verano también es nuestro. Tenemos una primera mujer con un bindi, con pelos en el sobaco, con pelos en las piernas, tenemos a una mujer más mayor que se ha sometido o, bueno, ha sido víctima, víctima del cáncer de mama y le han tenido que hacer una mastectomía. Luego tenemos a varias chicas de talla grande, con tatuajes, diferentes razas, tonos de piel, etc. En fin, yo la semana pasada estaba de vacaciones cuando salió esta campaña y en un momento fugaz que miré Twitter la vi por encima y pensé, ah, pues además vi ahí el Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, digo, coño, pues estaba guay. Como persona, como mujer que ha crecido siendo gorda y que ha padecido lo que es llegar el verano y odiar el verano, tener que enseñar más carne si no te quieres asar de calor, pues en un principio nada más verlo me pareció buena idea, una buena iniciativa y una buena campaña. Según lo vi, ya os digo, entré a Twitter de forma fugaz, lo vi y dije, oh, me parece bien. Yo sabía en cuanto o en lo que respecta al Body Positive, la respuesta que iba a ver la sabía perfectamente, que de eso también vamos a hablar, ¿eh? Porque una cosa que ha pasado aquí es que la gente está dejando que el árbol les impida ver el bosque que hay detrás. Por eso quiero hacerlo todo punto por punto para no olvidarme nada. Lanzan esta campaña. El Ministerio de Igualdad también se hace eco de la campaña, que a fin de cuentas es una iniciativa de ellos, junto con el Instituto de la Mujer, y ponen un tuit. El verano también es nuestro. Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras. Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos. La campaña la ha hecho Arte Mapache, esa es la ilustradora que ha llevado a cabo la campaña para el Instituto de la Mujer. Este tuit a día de hoy ya ha desaparecido, no lo busquéis en la cuenta del Ministerio de Igualdad, porque no está. También la ministra de Igualdad, Irene Montero, se hace eco de la campaña y pone este tuit. Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. El verano es para todas. Hashtag el verano es nuestro. Este tuit tampoco lo busques, porque tampoco está. Y el Instituto de la Mujer, no solo, ya que ellos son los que han lanzado la iniciativa, no solo se hace eco de la propia campaña, sino que además van compartiendo cuando diferentes medios, tanto nacionales como internacionales, se hacen eco de la campaña del gobierno. Ponen varios tuits, distintos medios internacionales, se hacen eco de la campaña del verano es nuestro, y ponen un artículo de público, el diario italiano, Corriere, Titula, bla, 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 y ponen el enlace también, compartiéndolo como una campaña, una muy buena iniciativa, hasta ahí estoy de acuerdo, que está teniendo bastante éxito y de la que la prensa internacional se está haciendo eco. Bueno, ¿qué pasa? Algo muy importante a tener en cuenta que ha entrado en juego a la gente que le ha molestado esta campaña es que es promovida por un gobierno de izquierdas o más en concreto por el partido de Unidas Podemos. Yo voy a dejar algo claro ya, que no tendría por qué, porque para dar mi opinión no tengo por qué expresar mis ideales políticos. Yo, a mí Podemos me da igual, jamás he votado a Podemos, sí que simpatizo más con un gobierno de izquierdas que con uno de derechas, pero yo no tengo ningún tipo de afiliación a ningún partido y de hecho es que a grandes rasgos ni tan siquiera me cae bien la gente de Podemos. No la gente, quiero decir la gente que ha representado al partido hasta ahora, ¿vale? Vaya eso por delante, porque me quiero ahorrar los comentarios de ¡Ay! Tú le das la razón, que ya veréis si se la doy o no, porque son de tal partido... Yo no me caso con nadie, excepto con el banco, que me puso una hipoteca en mi casa. Con nadie me caso. Entonces, gente que efectivamente o bien es de opiniones políticas opuestas o tiene, yo que sé, un algo personal contra Podemos, lanzan esta captura que os estoy enseñando, que es un contratación o un concurso público que ha hecho el Ministerio para una campaña de publicidad en donde se ve que a una empresa donde aparece adjudicatario llamada The Tap Gang, se le ha adjudicado esta campaña de publicidad por un importe redondeado de 100.000 euros. Entonces, la gente que está en contra del partido de Unidas Podemos o a lo mejor incluso directamente de Irene Montero y la gente que también es una gordófoba de tres pares de narices quieren encontrar y justificar el por qué esta campaña ha sido un mal gasto de dinero público. Y lo primero que sale es esto, donde se ve que a esta empresa The Tap Gang se le ha adjudicado esta campaña de publicidad, bueno, o esta iniciativa por decirlo así, por lo que os digo, unos 100.000 euros. Enseguida, la propia agencia publicitaria va a su Twitter y dice, os lo leo, respecto a la polémica generada por Hashtag El Verano Es Nuestro, que es el nombre de la campaña, del Instituto de la Mujer, The Tap Gang quiere aclarar que no tiene nada que ver con esta campaña ni con la agencia que la ha hecho. La campaña adjudicada por concurso público a Tap Gang, a la agencia, televisión, gráfica y radio, aún no se ha lanzado. En ese momento, el Instituto de la Mujer como ya los correveidiles de, no puedo evitar decirlo, de derechas, como creen que esto es una campaña de mierda, porque las gordas no se merecen que haya, hablo en femenino, porque en la campaña, motivo que a mí, la verdad, me sorprende, solo hay mujeres, puedo imaginar que siendo realistas hay más rechazo físico hacia la gordura, el sobrepeso o la obesidad de una mujer que de un hombre. Estos son hechos, los podemos debatir en qué porcentaje, a quien le guste bien y a quien no, también. Empiezan esos correveidiles con él, fíjate tú, en lo que se está gastando el dinero público, esto de Podemos, este gobierno de izquierdas, Irene Montero, bla, bla, bla. claro, pero si entonces esos 100.000 euros no han sido lo que se han gastado en esta campaña, el Instituto de la Mujer da una entrevista o habla con un periodista de la revista El Salto, El Salto Diario, una revista que está bastante bien, por cierto, para aclarar que eso es un bulo, que no es cierto, que por esa campaña no se ha pagado ese importe y así lo ponen en un tuit, qué es, por qué se hace y cuánto ha costado la campaña de verano de igualdad contra la violencia estética. Lee la noticia en El Salto Diario, es decir, el Instituto de la Mujer siente la necesidad de aclarar y desmentir que ese importe y esa adjudicación a esa agencia no es lo que se ha invertido en esta campaña. Vale, hasta ahí lo que teníamos era que me gustaría que Irene Montero y el Ministerio de Igualdad no hubieran borrado esos tuits porque las respuestas y los tuits citados eran oro, eran oro, eran oro de la gordofobia. Tenías, voy a entrar más en detalle en esto luego, ¿vale? Tenías desde el típico tío que huele a esmejma diciendo y a esas quien las quiere ver en la playa, que es lo que hemos escuchado toda la vida, hasta mujeres, pero además mujeres gordas, diciendo uy, ahora me entero de que no puedo ir a la playa. Mira, que tu cinismo por tu ideología política te impida ver una realidad, me parece la mayor estupidez que he leído en Twitter en mucho tiempo y estamos hablando de Twitter. Lo que no podemos negar es una realidad y si de verdad hay un caso en el que una mujer en este país ha crecido durante los 80, 90 o los 2000, 2010, ha tenido sobrepeso, obesidad o simplemente gorda en el espectro que sea y me va a decir que nunca jamás en su vida, ni una sola vez, ha sentido rechazo insultos, o ha recibido insultos, risas, se ha sentido observada especialmente en el verano por lo que digo que es la época que llevamos menos ropa, lo siento mucho pero no, te creo. ¿Y ahora quieres dónde va a venir? ¿Dónde quedó el yo si te creo? Ja, 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 no. ¿Qué ha pasado? Me resulta de verdad súper difícil creer que hay una mujer con sobrepeso, me ensigno de nuevo, en mujeres porque es lo que sale representado en la campaña, una mujer con sobrepeso en este país que ni una sola vez en su vida haya recibido algún tipo de insulto, ovejación, burla, mofa, por su peso. Es que me cuesta muchísimo, sobre todo y a raíz de tener un canal de YouTube estoy enganchando todo el rato en el que hablo de body positive y donde recibo a diario feedback de mujeres ya no sólo con sobrepeso sino también con normopeso o incluso infrapeso que también lo ha padecido porque criticar es el deporte nacional y por desgracia sigue siendo gratis. Entonces, es que me cuesta muchísimo creerlo pero ¿cómo lo dice Irene Montero? ¿Cómo lo dice el gobierno de izquierdas? ¿Cómo lo dice Unidas Podemos? ¿Cómo lo dice el Ministerio de Igualdad que es un ministerio que nos hemos sacado de la manga para chupar dinero público? Pues vamos a ver cómo invalidamos lo que están diciendo que es una verdad como un templo. Y mientras que hasta ese momento ese era el debate el uy no, a las gordas no se les dice nada pueden ir a la playa tranquilamente porque de repente aparece una modelo e influencer inglesa que se llama Naomi su usuario de Instagram es Curvy Naomi que dice que una amiga le ha hecho llegar la campaña esta del gobierno del Ministerio de Igualdad y cuál es su sorpresa cuando esta que era una foto que está subida a su Instagram a día 21 de mayo es exactamente igual que una de las chicas representadas en la campaña corrección exactamente igual excepto por el detalle que le han oscurecido el tono de piel cuando sale Naomi y se pronuncia en plan de estoy flipando que ha pasado exijo una explicación porque es que además no solo ella es modelo sino que además vive y trabaja en redes sociales lo cual quiere decir que mis fotos son mías mi derecho a imagen es mío y si quieres hacer uso de él me lo tienes que pagar ojo al dato no solo está Naomi que también sale Sian otra influencer inglesa el usuario es Sian Lord os voy a dejar enlaces abajo para que las sigáis las veáis lo que queráis y ella tiene una foto irónicamente en España en Ibiza subida el 28 de mayo donde sale tumbada en una piscina en un hotel de Ibiza tomando un cóctel ¿qué pasa con esta foto? esta foto es otra de las chicas representadas en la campaña es la que sale a la izquierda del todo en donde también le han oscurecido el tono de piel le han añadido un bindi en la cara le han puesto pelos en la axila y en las piernas en las piernas porque Sian es una persona con discapacidad y tiene una pierna ortopédica ¿y qué ha hecho la diseñadora más allá? quitarle la fucking pierna ortopédica claro y esto cuando llega a redes sociales ya olvídate de lo de los 100.000 euros de lo de tal esto es un verdadero agravio un verdadero insulto ¿cómo puedes tener la desfachate de hacer una campaña de body positive de amor propio de validación para todo tipo de cuerpos y de respeto cuando estás es que es muy fuerte o sea yo cuando vi esto de verdad os lo juro que me quedé flipando flipando lo de oscurecer el tono de piel de una persona y quitarle una pierna ortopédica a otra y ponerle una pierna de carne y hueso tú sabes lo que tiene que ser para una chica joven desconozco por qué si fue por un accidente algo traumático una enfermedad de nacimiento lo desconozco pero tú sabes lo que tiene que haber sido para esa chica joven adaptarse aceptar y disfrutar su cuerpo porque ella además es una persona abiertamente vocal al respecto y es en parte a lo que se dedica en redes sociales a la aceptación también de la gente con discapacidad o en su caso con una con una pierna ortopédica que llegue una campaña gubernamental de un país vecino y te ponga una pierna de carne tú sabes lo que tiene que joder eso en la mente de esa persona si Anne subió unos stories porque además a ella le pilló el fin de semana tenía la boda de una de sus mejores amigas y todo esto pasó el jueves y el viernes entonces le empezaron a bombardear con el tweet stories etc y subió estos stories que voy a dejar a continuación y os subtitulo so I don't even know how to even explain the amount of anger that I'm feeling right now it's just been brought to my attention by one of my friends that the Spanish government are using my image on a body positivity campaign but they have edited out my prosthetic leg I am like literally I'm literally shaking I'm so angry I don't even I don't even know where to begin to even explain this and how to explain it and how it actually has made me feel there's one thing using my image without my permission but there's another thing editing my body my body with my prosthetic leg oh my god I'm shaking I literally I don't even oh my god I don't even know what to even say but it's beyond wrong y posteriormente subió este story en texto que os traduzco quiero decir que estoy completamente sobrepasada por la cantidad de amor y apoyo que estoy recibiendo por parte de todo el mundo en referencia a la asquerosa campaña del gobierno español de todos los idiomas decidiste hablar la verdad mis mensajes están llenos pero voy a responder a todo el mundo en cuanto pueda en este momento estoy celebrando la boda de mis amigos me siento realmente dolida y no he llorado de esta manera en mucho tiempo el pensar que alguien pudiera ver mi hermana mi imagen y pensar es que su pierna ortopédica arruina la pose vamos a quitársela es simplemente choqueante de nuevo de nuevo muchas gracias a todo el mundo y especialmente a la comunidad de personas discapacitadas hashtag juntos nos ponemos de pie permanecemos unidos es que es difícil que pasando esto porque es que entran en juego tantas cosas es difícil que pasando esto el tema de la campaña no se redirija a otro sitio no vaya al insulto al agravio al robo del que han sido víctimas si han y niomi pero es que además para cuando salió esta información corrió como la pólvora en twitter ni que decir tiene cuando salió esta información yo pensé vale entonces todas las personas cargos públicos y organismos que se han hecho eco de la campaña poniéndose el pin en la camisa ahora saldrán a pedir disculpas es cierto que ellos no sabían bueno yo me quiero yo quiero pensar quiero creer y así lo han expresado que no sabían que esto había sucedido y vamos a entrar ahora en el tema de la diseñadora que tampoco quiere hacer sangre pero es que ha sido una cagada monumental pues yo esperaría que esos organismos y personas se retractaran y subieran una disculpa pública de acabamos de nos acabamos de enterar nos acaban de informar de lo que ha sucedido con las personas que aparecen representadas en esta campaña pedimos disculpas y vamos a retribuir o compensar a todas como es debido Irene Montero borra el tweet que os he leído antes pero el día 29 que ya había salido parte de esta información Naomi ya había salido a la luz sube este tweet que os voy a poner en pantalla te miras al espejo y has dejado de ser una persona para convertirte en un monstruo en un cuerpo excesivo del que tienes culpa y es un artículo que ha escrito en el diario punto es una periodista que se llama Elba en cuanto y en referencia al body positive está guay o sea ahí yo lo que entiendo que Irene Montero estaba haciendo era respaldar la campaña pero es que la otra información ya le había tenido que llegar no le des todavía más bombo y platillo cuando lo que tienes que hacer es retirar la campaña y pedir disculpas y el ministerio de igualdad el tweet que os leí al principio lo borró pero tampoco se ha pronunciado entonces llegado a este punto yo pienso hostias yo quiero escuchar hablar a la diseñadora a ver que tiene que decir voy a su cuenta de twitter y tenemos este hilo abro hilo primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña El verano también es nuestro y por haber utilizado una tipografía sin licencia pensando que era libre la propia diseñadora ya está admitiendo que no le ha pedido permiso a ninguna de las personas que aparecen en la foto que son personas reales no son ilustraciones creadas de cero o inspiradas en algo eso no es una inspiración cuando yo veo una campaña un dibujo y me reconozco no te has inspirado en mí me has pintado a mí eso no es una inspiración continúo con el hilo tras la polémica justificada en torno a los derechos de imagen de la ilustración he considerado que la mejor forma de paliar los daños que se hayan podido que se hayan podido derivar de mi conducta es repartir los beneficios que se derivan de este trabajo a partes iguales eso también vamos a hablar ahora de lo de la es cierto he hablado con lo de las modelos como he puesto en la miniatura del vídeo y ahora os voy a leer entre las protagonistas del cartel dividirlo a partes iguales entre las protagonistas del cartel y comprando la licencia de la tipografía me estoy poniendo en contacto con ellas para solucionarlo hice este cartel por un coste de 4.490 euros es falso que haya cobrado 84.000 por eso eso que salió al principio de la campaña y tal o sea me estás admitiendo como diseñadora profesional que eres porque te ha contratado el ministerio de algún sitio habrá salido que has dibujado a personas reales a quienes no les has pedido permiso a quienes no has retribuido por sus derechos de imagen y encima como como puntito y final de la historia la fuente la tipografía que has utilizado tampoco la has pagado soy la iba a decir soy la única que está flipando no obviamente no por eso estáis aquí viendo este vídeo continuo con el hilo de la diseñadora mi intención jamás fue hacer abuso de su imagen sino trasladar en mi ilustración la inspiración estás utilizando la palabra inspiración constantemente mal que suponen para mí mujeres como ellas Naomi Nicolás Raisa Galvao ahí sale el nombre de la tercera su trabajo y su imagen deben ser respetados gracias por vuestra labor incluso en este caso tú sabes el descrédito el poco favor y las piedras que estás tirando no sólo contra tu propio tejado sino contra el tejado de todos los artistas gráficos fotógrafos tatuadores que llevan desde que el mundo es mundo luchando porque se respete su arte y un trabajo que verdaderamente merece ser remunerado y que están ninguneado por gran parte cuántos hilos de twitter cuántas veces no hemos visto vídeos tiktoks de un tatuador diciendo pues es que han cogido mi diseño y se han ido a otro artista o de gente utilizando fotografías que no son de stock que es decir que para eso están fotografías robadas no es que como está en internet como está en internet que que te crees que el copyright no existe ha sido a la página de una figura pública donde cuelga sus propias fotos y se dedica a eso a coger su imagen y plasmarla en otro sitio y vamos a hablar bueno voy a leer el último tweet de la diseñadora y luego vamos a hablar de la modificación de los cuerpos que yo tengo mi propia teoría de por qué se ha hecho eso para terminar dice espero poder solucionar todo esto lo antes posible asumo mis errores y por eso ahora estoy intentando reparar el daño causado por el momento voy a apartarme de redes sociales y a tratar de solucionar este asunto con las partes implicadas de forma privada y al día siguiente en referencia a esa adjudicación de 100.000 euros que estaba saliendo aclaró quiero aclarar que he trabajado directamente para el instituto de la mujer y no me ha subcontratado de TAPGAN que es la otra agencia el contrato que corre por redes sociales de 100.000 euros no es el cartel del verano es nuestro como os decía antes el ministerio de igualdad borra su tweet original Irene Montero borra su tweet original pero deja el del artículo del diario.es y el instituto de la mujer cuelga este tweet en relación al cartel del verano también es nuestro queremos aclarar que en ningún momento tuvimos conocimiento de que eran modelos reales estamos resolviendo con la autora y vamos a contactar con las modelos para resolver esta cuestión pedimos disculpas por el daño ocasionado vale yo tengo mi teoría de por qué la diseñadora y no he hablado con ella la ilustradora modificó los cuerpos por ejemplo Raisa Galvao es la chica que sale a la derecha de todo de la imagen con un bikini de lunares rosa a esa chica le han modificado los tatuajes del brazo y yo podría entender por ejemplo en el diseño de esta campaña la foto original de Raisa lleva un tanga de hilo entiendo que por modestia al ser una campaña gubernamental se pueda ampliar o poner un poco más de tela en según qué partes no taparle un poco más el culo hablando claro eso lo puedo entender que me hace a mí pensar y a otra gente y amigas ilustradoras con las que he hablado que me por qué cambiaste la pierna ortopédica de Sian es una fucking campaña de inclusividad o sea si es que además sería un ejemplo cojonudo una persona con discapacidad ¿sabes por qué creo que lo hizo? creo que lo hizo precisamente para que no la pillaran creo que lo hizo lo de cambiar un poco el tono de piel los tatuajes el pelo de Raisa la chica de los tatuajes en el brazo también lleva un pelo diferente creo que hizo esos mínimos cambios no para adaptarlo a su estilo porque ahí no hay estilo ahí lo que has hecho es coger una imagen y colorear encima ¿vale? no para adaptarlo a su estilo o a la técnica que estaba empleando piensa mal y acertarás yo creo que cambió esos detalles por ejemplo en la foto de de Naomi la Naomi tenía los brazos subidos con el símbolo de la paz ese brazo se lo coloca a Raisa a Raisa le cambia el pelo los tatuajes y el bikini a Sian le quita la pierna ortopédica y le pone una pierna de carne y hueso yo creo que eso lo hizo precisamente para no ser pillada pero es que las caras las poses la ropa es exactamente igual ¿cómo esperas coger el cuerpo de una mujer de una mujer además en el caso de Naomi racializada y gorda luchando por el body positive en el caso de Sian una mujer con discapacidad luchando y dando visibilidad en el caso que hablaremos ahora también de la tercera mujer la mujer que sale más mayor con la mastectomía también es una mujer real nos encontramos con un sector que es el de las artes gráficas súper maltratado ninguneado infravalorado mal pagado todos hemos leído lo de bueno pero si eso te lo dibujo yo en 5 minutos pero no ¿cómo me vas a cobrar si tardas 10 minutos en hacerlo? ay es que estaba en internet y si estaba en internet me lo puedo tatuar y estamos luchando porque se respete lucháis vosotros y los que os respetamos porque se os respete y se os pague y se os tenga la consideración y el respeto a vuestra profesión que merece y llegas tú a mujeres influencers modelos racializadas con discapacidad pacientes víctimas de cáncer y te pasas sus derechos por el arco del triunfo tía es que es flipante flipante y sabes además que va a pasar que te va a salir caro porque como dice la ilustradora en sus tweets ella efectivamente he hablado con Naomi ahora os lo cuento y efectivamente se ha ofrecido a pagarles pero sabes cuál es el problema que como decidiste coger a influencers extranjeras por supuestamente según mi teoría para que no te pillaran o tuvieran menos probabilidades de pillarte sabes cuál es el problema ahora que lo que se le paga por derechos de imagen a una influencer en el Reino Unido no tiene nada que ver con lo que le hubieras pagado a una influencer española te va a salir la broma cara 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 espero que estés mentalizado al respecto porque como se te ocurra decirle a Naomi además que no estamos hablando de algo que se haya hecho bien mira es para una campaña española me molas mogollón aquí las tarifas con las que jugamos son diferentes te puedo ofrecer tanto y ella acepte o no pero que lo has hecho sin mi permiso me has oscurecido el tono de piel me has quitado la pierna ortopédica me he enterado de otra forma porque tú no has venido a decírmelo y encima ahora me quieres dar a partes iguales menos de 5000 euros te va a salir caro yo esto espero que lo sepas y en cuanto a la gente hay mucha gente diciendo esto el instituto de la mujer lo tenía que saber es responsabilidad suya saber no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en cuanto nos referimos al instituto de la mujer y al ministerio de igualdad vale si yo llevo el coche os voy a poner otro ejemplo si yo llevo el coche a un taller un taller legal a que me cambien las ruedas vale y yo salgo del taller con mi coche pago el servicio que me han prestado y a los 100 metros me para la policía y me dice que las ruedas son robadas yo no como puedo ser responsable o no responsable a lo mejor tengo algún tipo de responsabilidad legal lo desconozco pero como puedo yo saber cuando he ido a un negocio legítimo y he pagado por el servicio y las piezas que le han puesto a mi coche quien puede esperar que yo diga espérate un momento me voy a ir a otro taller a ver si las que me han puesto por un casual son robadas yo no me imagino a nadie del equipo de marketing de publicidad del instituto de la mujer o del ministerio de igualdad haciendo como si fueran catfish recortando a cada una de las mujeres y haciendo una búsqueda inversa en google en que cabeza cabe eso por favor cuando Naomi y Sian hicieron público lo que había sucedido obviamente hubo una aluvión de prensa internacional en concreto inglesa que se hizo eco de la noticia Naomi de hecho estuvo hablando con Euronews os dejo un pequeño clip aquí esto se aleja de lo que intentaban conseguir en un primer lugar que pretendía ser una declaración positiva solo confirma que como mujeres no tenemos realmente el control sobre nuestros cuerpos y este caso lo ha consolidado y se pronunció también por ejemplo Jessica Smith que es una deportista paralímpica sobre las fotos y el retocado de la foto de Sian y dice ¿por qué? no puedo entender por qué una imagen que estaba siendo creada usada para Body Positivity es que es muy fuerte para una campaña de Body Positivity sería editada lo que es aún peor ninguna de las mujeres cuyas imágenes se han usado han dado su permiso es 2022 aclaraos lo que estáis haciendo no hay excusa ninguna la persona que ha creado la campaña es Artem Apache y puedes asegurarte de que voy a llamar la atención sobre este asunto una obviamente una deportista paralímpica que sigue y empatiza y comprende la lucha y el caso de Sian y el agravio que es que hagan lo que han hecho con su foto luego tenemos a Raisa también como os decía la chica de la derecha del todo del tatuaje el bikini rosa que no se ha pronunciado ella es brasileña vive en Brasil sé que le ha escrito bastante más gente incluida yo a mí por lo menos y por lo que he visto no ha contestado a nadie no sé por qué si porque le da igual porque no he visto los mensajes privados pero la cuestión es que no ha contestado a nadie quien sí me contestó fue Niomi y os leo cómo fue la conversación bueno pues empiezo presentándome obviamente hola Niomi me llamo Mire soy una youtuber española hago vídeos y trabajo en redes sociales en cuanto al body positive me acabo de enterar de la campaña que ha hecho nuestro gobierno de momento me he enterado de que tú y Sian son de las dos de las personas que aparecen en el cartel yo cuando le escribí esto porque esto que día lo hablamos el sábado yo todavía no sabía lo de la tercera chica ni lo de la mujer entonces ni lo de la mujer más mayor quiero decir entonces solo sabía lo de ellas dos de hecho yo todavía no había visto ni la foto real en la que se había inspirado la ilustradora de la propia Niomi le digo me gustaría hacerte un par de preguntas voy a hacer un vídeo para mi canal tatata no sé qué entonces me dice si me puedes hacer preguntas y yo le digo hola he visto la respuesta de la ilustradora bueno los tweets de la ilustradora y entiendo que no se te pidió pidió permiso es así se ha puesto en contacto contigo aún luego le pregunto cómo te enteraste si hay alguna manera en la que se pueda solucionar o arreglar esto para ti cuáles serían qué demandarías para que eso se arreglara pues obviamente una conversación económica unas disculpas etcétera y si es cierto o eso se lo pregunto más adelante ah vale luego le pregunto lo del tono de piel y Niomi me responde nadie me pidió permiso ni me han pagado para utilizar mi foto desde que me he enterado la artista es decir Artemis Pache la ilustradora se ha ofrecido a pagarme parte del dinero a pagarnos porque habla por ella y por Sian se ha ofrecido a pagarnos parte del dinero que le pagaron por la campaña de momento no me ha llegado nada del dinero ni nadie del gobierno se ha puesto en contacto conmigo creo que un pago y una disculpa pública ¿tú les plena en el estado? vale creo o sea la compensación que ella querría o creería que sería la adecuada es un pago obviamente y una disculpa pública para que expliquen cómo comprenden o sea que expliquen por qué está mal lo que han hecho que digan nos pedimos perdón porque no deberíamos haber hecho a veces vale el artista se ha disculpado pero el gobierno no me dice Naomi y entonces yo le digo no he visto todavía tu foto original pero por lo que estoy leyendo en redes sociales te han oscurecido la piel bueno y al final le digo pues mira porque le estuve obviamente echando un vistazo a sus redes sociales a Instagram en concreto y le digo pues mira me encanta tu contenido muchas gracias por estar en contacto conmigo le pido permiso obviamente para utilizar la conversación en el vídeo y ella me dice que sí que muchísimas gracias que cuando publique el vídeo se lo mande y me confirma efectivamente que le han oscurecido la piel y es ella que me quedo yo en plan de what the fuck y es ella la que me envía su foto original y finalmente me dice muchas gracias por ponerte en contacto conmigo y por apoyarnos lo agradezco un montón necesito que la gente siga hablando de esto para que se solucione y nada que cuando suba el vídeo se lo mande y que ella lo compartira y a fecha de grabar este vídeo tenemos a la última mujer que aparece en el cartel porque yo tengo la teoría habiendo visto el instagram de Raisa la brasileña de que ella la ha utilizado en dos fotos es la chica con el pelo de colores que sale de lado y al mismo tiempo la del bikini rosa de lunares por eso creo que en esa imagen la ilustradora le cambió el pelo la cuarta o quinta depende si estoy en lo correcto en eso mujer es Julie Fitzpatrick es como os decía antes una mujer que ha padecido cáncer de mama que se ha sometido a varias mastectomías de hecho creo que tiene hecho una mastectomía completa es decir no tiene ninguno de los dos senos y ella es precisamente una persona que trabaja en redes sociales o que utiliza sus redes sociales para promover la atención y la ayuda contra el cáncer etcétera y estas son las fotos de Julie ella misma es la que dice hostias he visto esto en redes sociales he visto lo que le han hecho a Naomi Yashian y creo que la cara y el cuerpo son distintas imágenes mías que han utilizado para componer a esta mujer mira yo de verdad creo que la ilustradora es que la ha cagado tantísimo tantísimo y no puedo evitar quitarme ese sentimiento de nuevo piensa mal y acertarás de que los retoques malísimos retoques que has hecho como oscurecer la piel de una persona racializada o ponerle una pierna de carne y hueso a una persona que no la tiene me parece es que no me voy a quedar desacertado me parece cruel y me parece que es al pillaje y me parece que es hacerlo para tener menos posibilidades de que te pillen sinceramente te lo digo y es insultante que en una campaña de aceptación del cuerpo tuyo y del prójimo a una persona con discapacidad se le pongo una pierna de carne y hueso me parece una de las cosas más puto crueles que he visto dentro del mundo del body positive que hay y para terminar con el tema de la diseñadora o la ilustradora yo hablé con una muy buena amiga mía que también es ilustradora o una ilustradora diseñadora pintora o sea es una crack tiene un talentazo brutal antes de hacer el vídeo precisamente para tener la mayor información posible porque yo decía me costaba tanto entender por qué le había quitado la pierna ortopédica a Sian que incluso me planteé y si el briefing el briefing cuando alguien te contrata en estos menesteres es como los puntos que quieren que cumpla la campaña a lo mejor pedían ¿por qué no hay un hombre en la campaña? por ejemplo una cosa que a mí me llamó mucho la atención ¿por qué a una persona con una pierna ortopédica se le pone una pierna de carne y hueso que no tiene en una campaña de inclusividad? y entonces llegué incluso a plantearme que el instituto de la mujer que es quien contrató esta campaña en el briefing lo hubiera puesto no lo sabemos porque como los detalles exactos del contrato ni el instituto de la mujer ni la diseñadora los han explicado pues nos quedará siempre la duda lo que mi amiga si me dice con respecto a lo que os decía de le has hecho una gran putada a tu gremio sinceramente es lo siguiente encima se está poniendo en entredicho nuestras condiciones laborales mínimas ha modificado personas es su cuerpo eso es un feo tremendo y mi amiga cree también que lo ha hecho para que sean menos reconocibles para que no se le pillara que había pintado a personas reales que ahí no hay inspiración ahí hay un calco que mi amiga de una forma mucho más profesional me lo explica luego y bueno pues me dice eso se buscan referencias que se acoplen a un concepto de una pose que se encaje en una imagen mental que tú ya tienes luego le aplicas tu técnica más diferentes pues eso el trazado la textura etcétera y creas aparte de que te tienes que inspirar para eso hay modelos en las clases de dibujo por ejemplo te inspiras en una pose pero tú eso lo puedes crear de cero es decir no es nada alocado pensar yo si fuera el instituto de la mujer y el ministerio de igualdad es lo que pensaría que estas personas no son personas reales que te has inspirado en poses en ropa en tipos de cuerpos en posturas pero que no has calcado a una persona y así es como me lo dice mi amiga ha querido hacer algo realista pintado pero no sabe hacerlo aquí ya lo metemos en temas profesionales que yo desconozco porque yo con un lápiz sé firmar y poco más no sabe buscar referencias y acoplar a su imagen mental para crear una figura nueva y no sabe pintar sombras iluminación texturas y eso da como resultado calcar cuerpos y modificar lo mínimo claro calcar cuerpos y modificar lo mínimo pero voy a ir a modificar lo reconocible para que no se vea que esto es una persona real que existe que he calcado su foto si yo fuera cualquiera de las mujeres que sale en la campaña no exigiría como mínimo un pago por el uso de mi imagen y por derechos de imagen yo exigiría una indemnización sinceramente y al igual como me lo trasladó Naomi unas disculpas públicas explicando por qué ha pasado esto sinceramente me parece que tanto todas las personas públicas es decir Irene Montero y los organismos como el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Igualdad ya que se hicieron eco no sólo de la noticia sino del reconocimiento internacional que le estaban haciendo otros medios de comunicación o Irene Montero que fue más allá con un segundo tweet respaldando esta campaña con el artículo en eldiario.es como os habéis pronunciado en reiteradas ocasiones respaldando esta campaña creo que lo mínimo que deberían hacer esas tres cuentas Irene Montero Instituto de la Mujer y Ministerio de Igualdad es expedir publicar aunque sea por Twitter no te digo en la web del ministerio un tweet tía que no te cuesta nada diciendo ha habido un error enorme con esta campaña nos hacemos cargo por la parte que nos corresponde nos disculpamos e indemnizamos a las personas y nombrarlas con nombre y apellido porque de momento la única que he visto que ha nombrado a alguien ha sido la ilustradora y ha nombrado a Naomi y a Raisa a Sian y a Julie no las nombró en ningún momento y a las pruebas me remito a que obviamente y efectivamente son ellas y por último algo que quiero hacer es recomendar cuentas españolas que pueden utilizar futuros ilustradores o gente a la que pueden contratar para futuras campañas si diese a otro país para evitar que les pillen ya de paso contrata un español que aparte de que te va a salir más barato te ahorras el disgusto voy a recomendar a Ana por ejemplo en Instagram su cuenta es Cleopatrix también tenemos a Silvia de no solo un lazo tenemos a mi amiga Ana de Ana Beauty tenemos a Belén tenemos a Blanca de Feuta Blanca Erz también en TikTok maravillosa Carmen de Sevilla fantástica ¿por qué no había un nombre en la campaña? me lo pregunto seriamente recomendación Enzo también tenemos a mi amiga Lorena también de Sevilla María Maya en fin que las redes sociales en España están plagadas de gente maravillosa llevando a cabo un trabajazo y un currazo brutal para que hagamos estas cositas ejemplos y si al principio del vídeo os he dicho que no podemos dejar que el árbol nos impida ver el bosque es porque mientras que la diseñadora la ilustradora la ha cagado enormemente y más allá de que esto sea una campaña impulsada por un partido o un gobierno de izquierdas lo que esta campaña estaba recogiendo era una realidad como un templo yo misma yo aprendí a nadar con tres años me he pasado el verano en la piscina y en la playa mi hábitat natural es el agua lo que me extrae es que no tenga branqueas aquí en un costado o agallas aquí debajo de las orejas eso es lo raro y yo por los complejos los insultos complejos que nacían de mí y dentro de mí pero que se veían respaldados por miradas comentarios y burlas externas quiero decir no eran producto de mi imaginación yo estuve 10 años que en verano no me ponía una manga más corta que esto ni un pantalón que subiera de la rodilla y ni que decir tiene que no pisaba un sitio donde me tuviera que quitar algo de ropa ni de coña eso es una realidad y que a día de hoy haya que hacer campañas de este tipo es necesario me hubiera gustado que Irene Montero no hubiera borrado ese primer tweet porque iba a utilizar las respuestas y los tweets citados para daros el ejemplo y para enseñaros las burradas que se han llegado a decir por parte de tíos que huelen a esmejma y que son el tipo de hombre que se mete con nosotras cuando nos ven o que se ríen de nosotros o que nos señalan o que hacen bromitas o que directamente con la valentía que le da a los cobardes el anonimato de estar en internet o de hacerlo a través de las redes sociales mejor dicho eso es así y eso existe y ha salido a la luz pero además de esas mujeres que por el ser algo promovido por un gobierno de izquierdas o directamente por una antipatía directa hacia Irene Montero están negando una realidad para muchas mujeres y hombres no solo gordas como las que salen representadas excepto Sian que sería normopeso en la campaña sino también para esas mujeres como en el caso de Sian que tienen una pierna ortopédica y que llega el verano y son víctimas de burlas por desgracia obviamente de gente descerebrada pero que a día de hoy sigamos negando la gordofobia y la violencia estética como lo llaman en la campaña es que me parece el motivo número uno por el que hay que seguir haciendo estas campañas que se ha hecho mal que se han pasado por el arco del triunfo los derechos de imagen y el tan siquiera dio la mera deferencia de pedirle derecho para utilizar su imagen para inspirarte en su imagen que se ha oscurecido tonos de piel en personas que ya estaban racializadas que has intentado ser inclusivo con unas cosas con etnias oscureciendo también la piel de Sian poniéndole un bindi razas pesos pero ¿dónde queda el respeto a esas mujeres? esa es la cagada que ha hecho la ilustradora pero vamos a pensar en la necesidad real que hay para llevar a cabo hace no mucho hace algo más de un mes hice un vídeo sobre la polémica con Adriana Avenia y la gordofobia y el debate de si merecía una mujer gorda estar en una campaña de publicidad estas campañas son necesarias que esta campaña haya sido una cagada de principio a fin no quita el que sea necesaria y no quita el que haya muchas mujeres que a pesar del daño que se les ha hecho a las modelos que salen en la imagen se vean reflejadas y se sientan respaldadas y validadas y apoyadas y tengan ánimo y tengan fuerza insisto en ese feedback diario que recibo para ponerse un pantalón corto en una ola de calor a 43 grados y no cubrirse como si fueran yo que sé como una grieta en un edificio que tapas con un poco de yo que sé de lo que te dé la gana con un póster para que no se vea gente con derecho a vivir con libertad no solo su cuerpo sino su vida porque son veranos son días son recuerdos y es una edad que no vas a volver a recuperar y que el que se está riendo de ti se va a dar la vuelta va a seguir viviendo tu vida y tú te vas a joder todo un verano si no varios porque una vez un imbécil te señaló y se rió esta campaña era necesaria muy muy necesaria y por lo que tengo entendido esa contratación con la otra agencia de la que se ha hablado es otra campaña que va a venir más adelante para otoño tengo ganas de verla me gusta la iniciativa la ejecución una cagada enorme un cero completamente y espero que se reponga el daño que se le ha hecho a las personas que aparecen en la campaña si es que se puede pero era necesaria y me jode que hayan cogido principalmente gente de la derecha o con antipatías hacia Podemos y Dene Montero que hayan cogido esto para tirar por tierra algo que se estaba haciendo y que era necesario entonces no politicemos las cosas que son completamente apolíticas porque el que a un gordo se le insulte no tiene puede ser una persona de izquierdas de derechas apolítica de cualquier espectro político y eso es una realidad y es una realidad que llega el verano y que para millones de personas con sobrepeso infrapeso o incluso normopeso pero que creen que hay algo malo con ellas como creen las de los extremos tienen una ansiedad un pánico a esta época del año que se quedan encerrados sin disfrutar como si fueran algo vergonzoso que no se merece salir de la puerta de su casa y vivir como lo hace cualquier otra persona solo por no ser vistas o mejor aún no por no ser vistas para no ser ridiculizadas ese es el verdadero mensaje que hay detrás de la campaña y eso es lo que hace para mí por lo menos mucho más grave la cagada de la ilustradora era una iniciativa cojonuda con una causa defendiendo y apoyando una causa real real que has tirado por tierra porque has hecho las cosas como el culo porque vivimos en el país de la pandereta donde el pillaje es la máxima del deporte nacional y si puedo hacer algo de estrangis y no pagar nada y llevarme yo el dinero me lo llevo un comentario del dinero por cierto por lo visto hay gente a quien le parece que 4.500 euros es demasiado dinero a pagar por esta campaña ahí volvemos de nuevo a infravalorar el trabajo de los artistas gráficos no ese no es el problema tampoco pero ahí de nuevo que entra en toda esta movida el meterte con un gobierno de izquierdas que está despilfarrando dinero en tonterías no era una tontería la persona que lo ha ejecutado es quien la ha cagado era una iniciativa muy necesaria y espero que de forma correcta y como debe ser sigan haciendo otras campañas de este estilo porque sé que hay miles de personas que lo han agradecido y que respaldaban esta campaña antes de toda la movida creo que no me dejo nada en el tintero si hay algo que me he dejado sabéis que tenéis la zona de comentarios y mis redes sociales espero haberle dado voz a Naomi como se merece y haber expresado bien y haber desarrollado bien todo lo que ella me dijo en la conversación para quienes no conociera cuál había sido la polémica de la campaña espero que os haya quedado claro y nada más que decir si hay algo que puntualizar o me llega algo de información entre este momento de grabar el vídeo y cuando lo publique dejaré un comentario fijado en la zona de comentarios para añadir lo que tenga que ser si te ha gustado lo que os digo siempre en todos los vídeos cuadrilla dale a me gusta compártelo y suscríbete al canal si no lo estás en la cajita de información voy a dejar los enlaces de las mujeres que aparecen en la campaña para que quien quiera le vaya a echar un vistazo o la sigan y eso va a ser todo por mi parte en este vídeo cuadrilla nos vemos en el siguiente un besito muy fuerte favor gracias